junto con nosotros. Y es que hoy en Viva la Cocina estaremos haciendo un linguini al nero di sepia. Necesitamos una libra de linguini, una libra de calamar o sepia, dos bolsitas de tinta de calamar, tres dientes de ajo, tres onzas de perejil, cuatro onzas de salsa de tomate, dos onzas de aceite de oliva, dos onzas de vino blanco y un toque de sal. A cocinar se ha dicho, ahí tiene todos los ingredientes. Lo que hoy vamos a hacer es un linguini con calamares, estaremos utilizando su tinta también, así que hacer una tinta oscura, como el nombre lo dice, ¿verdad? Es el color de la pasta. Bueno, Chef, ¿cómo arrancamos? Ya empezamos poniendo la pasta mientras preparamos la salsa. Aquí va la pasta, ya tengo el sartén caliente, le agrego el aceite de oliva. Leíamos que en el nombre de la receta leemos al nero di sepia y en la lista de ingredientes también dice calamares o sepia, hablemos un poco de esto. Entonces, la sepia es similar a un calamar, digamos que como un primo de calamar o algo así, es mucho más gruesa la sepia que en las paredes, es mucho más grande, digamos. No se encuentra ni en el Pacífico ni en el Atlántico, solo en el Mediterráneo. Ah, por eso no lo conocemos en Guatemala. No es muy conocido en Guatemala. Hay algunos proveedores que lo importan y es fácil encontrarla congelada, pero en alternativa se puede usar el calamar. El calamar. Sí, se puede usar el calamar sin problema. Perfecto, por eso a lo mejor no es muy común que aquí utilizamos más los mariscos que tenemos en nuestras costas. Aceite de oliva, ajo y el calamar. Aceite de oliva y ponemos el calamar, sí. El calamar siempre contiene un poquito de agua, por eso se está salpicando el aceite. Y que también, como la mayoría de mariscos, se cocina rápidamente, Chef. Sí, es bastante rápida la cocción. Hay que tener cuidado, pues sí puede cambiar la textura del calamar si se nos pasa. Por supuesto, sí, por supuesto. Ahorita agregamos un poquito de vino blanco y ya vamos a apagar. Ya empieza a oler delicioso. Y usted se preguntará, bueno, ¿y dónde está la tinta de esos calamares? Hoy en día incluso ya se comercializa la tinta individualmente y la podemos conseguir fácil, ¿verdad? Sí, se encuentran aquí, yo ya la traigo, son como unas bolsitas. Sí, en sobrecitos. Sí. Solo dejamos coger un poquito más. No son muchos ingredientes. Quiero que el vino esfume para que vaya, se le quite todo el sabor al alcohol. Y agregamos un poquito de perejil. Ups, salpicó. Son cosas que suceden siempre en la cocina, ¿verdad? Recuerde, aceite de oliva, ajo abundante. Vemos que también estamos poniendo una buena cantidad de ajo. Bastante ajo, sí. Tiene buen sabor y combinado con los calamares también es muy bueno. Los calamares, el vino blanco, el perejil y la salsita de tomate que ya se la vamos a agregar en esos momentos. Realmente, ¿son todos los ingredientes? Todos. Al mismo tiempo, ¿verdad? No sé si me quedo el perejil de la cara. No, ahí está. Estoy bien. Y luego eso lo combinamos con la pasta. ¿Se pueden dar cuenta? Ahorita le agrego la salsa. Que uno hace un almuerzo en el tiempo que se tarde la pasta en cocinar. Prácticamente, sí. ¿Verdad? Sí, prácticamente no lleva mucho. Bueno, yo ya tenía todo preparado. Sí, eso nos puede llevar un poco de tiempo. Eso ayuda bastante, pero igual sí se puede hacer en poco tiempo. Uy, huele delicioso por acá. Puede ir avanzando ahorita en la mañana que nos está viendo a picar el perejil, a descongelar los calamares, a tener el ajito también en lascas que sirve muchísimo, a seleccionar el vino blanco. Y ya a la hora de que llegue la familia, incluso la pasta se tiene que cocinar en el momento que se va a comer, en lo que la pasta se está cocinando, hacemos esta deliciosa salsa de calamares. Solo nos hace falta un ingrediente, que es muy importante y que el chef lo está agregando. Ahorita lo voy a agregar en ese momento. Voy a agregar la tinta de calamar. Es bastante fuerte. La pigmentación, entonces, no se necesita mucho. Y eso ya le va a dar su color característico a la salsa. De calamar, oscuro y también le da sabor, chef. Sí, le da sabor también. Miren, la tiñe en un dos por tres. Así que sí es bastante fuerte la pigmentación, como dice el chef. Ahí lo vamos a dejar unos minutitos en lo que la pasta se termina de cocinar. Unificamos todo y el primer plato, así de fácil, está listo. Y es por eso que el chef nos trae una segunda opción. Estaremos haciendo una deliciosa crema de garbanzos también más adelante en Viva la Cocina. Suena delicioso, ¿verdad? Regresamos a Conestecinar con el chef Antonio Moravito enseguida. Quédese, que ya volvemos. ¿Con estar en el cine y la televisión? Esta es tu oportunidad. Gran casting nacional de la teleserie Morena. Compártese con artistas de talla internacional. Con una producción sin precedentes en Guatemala. Estamos buscando hombres y mujeres de 6 a 70 años de edad. Te esperamos este domingo 23 de febrero de 8 de la mañana a 6 de la tarde. En las instalaciones de Cuadra Visión, en Tical Futura, Torresol, nivel 19. No te lo puedes perder. No te lo puedes perder. ¡Gracias!